¿Por qué es importante ayudar a quien más lo necesita? Se ha puesto en marcha el Centro de Acopio Comunidad Portuaria, un esfuerzo conjunto de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la aduana marítima, los sesionarios del puerto, agentes aduanales, prestadores de servicios portuarios, transportistas, agentes navieros, patios externos y demás quienes integran la comunidad portuaria. El objetivo de este Centro de Acopio es hacer llegar lo donado a las familias de nuestros trabajadores, quienes se han visto vulnerables económicamente a raíz de la contingencia por el nuevo coronavirus COVID-19. Es válido aclarar que el donativo es en especie y es totalmente voluntario y se les invita tanto a quienes integran la comunidad portuaria como al público en general. El donativo consta de una despensa y de otros artículos con los cuales se busca que las familias beneficiadas puedan hacer frente ante esta situación de vulnerabilidad económica. Las despensas están compuestas de un kilo de frijol, un kilo de arroz, un litro de aceite, un kilo de azúcar, medio kilo de sal, un litro de leche, 50 gramos de café soluble, un paquete de galletas y dos rollos de papel sanitario. Quisiera agradecer a Hutchinson Ports y Cabe por la gran donación de las despensas que está realizando en este Centro de Acopio. Es una de las empresas que siempre colabora y está muy al tanto de las necesidades que tiene su gente y que tiene la misma comunidad. Entonces es un agradecimiento a Hutchinson de lo que está haciendo hoy, el día de hoy para el Centro de Acopio y para la gente de la comunidad. Ahora bien, tenemos algunas opciones de artículos de primera necesidad que también recibimos, los cuales son comida enlatada, pasta para sopa, pañales para bebés y adultos mayores, comida y leche para bebés, jabón de baño, agua embotellada, artículos y líquidos para limpieza y detergente para ropa. Todas las donaciones son recibidas en el Centro de Desarrollo de Negocios de la API Veracruz, ubicado en la avenida Montesinos Sin Número, junto a las instalaciones de Ferrosur Ferromex, siendo atendidos por personal de la entidad de lunes a domingo en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Por supuesto, es muy importante mantener la sana distancia, para lo cual el personal de la entidad tiene protocolos tanto para la recepción de lo donado como para su entrega con el fin de salvaguardar la salud de todos. Se me hace sumamente importante en estos tiempos sumarnos entre todos. Yo creo que nos caracteriza a los mexicanos siempre echarnos la mano y ahorita como veracruzanos, qué mejor que poner el ejemplo con este granito de arena. Diversos sectores están padeciendo, pero nosotros que nos dedicamos a esto y estamos trabajando en esto, es sumamente importante, como dije, poner el ejemplo. Todas las donaciones recaudadas serán entregadas por la API Veracruz y representantes de las asociaciones que integran la comunidad portuaria. En este caso, a las familias de nuestro entorno portuario que lo requieren. Esto a fin de dar la garantía plena que la ayuda llegará precisamente a las manos de quienes lo necesitan de manera oportuna. Sin duda, cuando nos unimos para ayudar, somos los mejores. API Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México.